Lo bueno que ha ocurrido aquí con este equipo es que, bueno, me he comprendido muy bien con Shamara y, o sea, gracias a Dios todo ha salido bien como se espera. No, pero ha sido algo instantáneo, ¿no? Porque generalmente el timing con la armadora es lo que más tiempo cuesta. Y tú en el primer partido ya parecías que jugaras con Shamara desde siempre. Bueno, sí, lo que pasa es que a mí lo que me favorece y lo que me gusta es que... Yo soy una jugadora que me gustan las pelotas rápidas y ellas aquí, la mayoría de las jugadoras y las levantadoras específicas en Perú son así, son jugadoras con la pelota muy rápida y, pues, nada, a mí me encanta eso. Incluso me traté de adaptar lo más rápido posible con ellas y fue excelente. Ahora viene de ganar a Divino, pero el próximo encuentro de Cristal es frente al vigente campeón, la Universidad San Martín. ¿Qué estrategia cree que ustedes van a emplear justamente para ese duelo, teniendo en cuenta que el profesor Edwin Jiménez dice que hay detalles que afinar en el camino? Sí, bueno, tenemos que estas dos semanas, porque la próxima semana no participamos en la competencia, pero tenemos que entrenar estas dos semanas súper fuerte, trabajar muchísimo el bloqueo y coordinar mucho más con Shamara para que, bueno, la jugada que queremos hacer y nos salga muy bien, pues, contra este equipo que es el actual campeón. Cuéntanos, Ale Oscar, ¿se viene un nuevo refuerzo en Cristal? ¿En qué posición sería? Bueno, no me quiero anticipar, pero, bueno, lo más probable es que sea una central. Todavía están en eso, es a lo que hasta ahora sé, pero, bueno, todavía no sé más nada. Ellos están en ese proceso, así que, bueno, esperemos que la que llegue, bueno, aporte muchísimo y nos ayude muchísimo para obtener el campeonato, que es lo que queremos. Tú has formado parte de esa selección venezolana que consiguió el pase histórico por primera vez a los Juegos Olímpicos y eres bastante joven todavía. ¿Tú asumes de alguna manera el liderazgo dentro de Cristal? Bueno, yo pienso que todas somos líderes, o sea, no hay una sola líder aquí. Todas tenemos que ser líderes porque tenemos que unirnos, si no, o sea, de nada sirve. Esto es un deporte en conjunto y cada una depende de la otra. Entonces, todas tenemos que ir de la mano. Pienso que, como te digo, no somos líderes, ninguna es líder, o sea, todas estamos en conjunto ahí, dando el resto de nosotras y, pues, nada, lo importante es que, por lo menos en ronda regular nos vaya muy bien para después en los cruces ver con quién nos toca.